El señor Oscar Beliva Ileti, regidor de la Municipalidad Provincial de Chincha, resaltó dicha fecha que fue creada en el año 1949 gracias a una acción heroica del suboficial Mauro Roca Bernal, indicando que los niños y adolescentes que son parte de la policía escolar juegan un papel importante en cuidar la seguridad de los estudiantes en el interior de las instituciones educativas, previniendo el bullying, agresiones, ingesta de drogas, licores, entre otros. Bueno, muy contento de participar en esta clase de ceremonias debido a que las situaciones en las instituciones escolares no han venido siendo muy loables, muy buenas, en el sentido de que siempre han estado un poco rezagados participando cada uno de ellos por su cuenta, como buenamente se dice. Pero a raíz de que ya la UGEL ha entrado a participar, inclusive con una resolución ministerial 068, se ha dado la responsabilidad a la Policía Nacional en la capacitación y preparación de las brigadas de autoprotección escolar, donde incluye también la formación de la policía escolar y de los brigadieres para que sean parte de su OPC, de la Oficina de Participación Ciudadana, donde ellos también traten de que el colegio donde participan mantenga la disciplina, el orden, dejen un poco esto del bullying que se estaba ya también acrecentando en esta provincia. Hemos estado revisando esto conjuntamente con Copale y está disminuyendo, aunque hay personas que todavía allí en algún lugar están vendiendo drogas dentro del colegio, en algunos alumnos en los maletines están pasando licor y a la hora de recreo, entonces como los dejan libres, usan estos, tanto la marihuana como el licor. Pero qué bueno que también hemos tomado en cuenta y se ha planteado el MOVI Recreo, que es donde van a participar los profesores, los auxiliares, jugando con los niños, estando con ellos en la hora de recreo y de esa forma creo que vamos a ir controlando y que ellos vayan aprendiendo la necesidad de compartir compañerismo, que antes sí existía, ¿no? Mi mejor amigo era el del colegio y esto pues como a veces los padres también lo descuidan mucho. Entonces, qué bueno que se esté dando estas clases de reconocimientos públicos, para que ellos sepan que efectivamente las autoridades están siempre compartiendo con ellos, ¿no? Como les mencionaba, nosotros también tenemos dos promotoras que están al servicio constante con ellos, tenemos una oficina del medio ambiente, que hay una formación más o menos de 10 a 15 personas que visitan los colegios con el fin de donarles el punto ecológico para que aprendan sobre el reciclaje, mantengan limpios sus salones, sus aulas y todos sus patios. Entonces, es una formación que hay que compartir esta mañana para que todos queden claros y precisos en que también de ellos depende que denuncien los casos que encuentran, porque siempre manifestaba de que se elige a la policía escolar, a los brigadieres, al fiscal escolar, al del medio ambiente, pero queda solamente en título nombramiento, pero ahora no, no están solo, desde el año pasado ya se está formando y participando conjuntamente con ellos. La Policía Nacional ha capacitado a más de 40 efectivos policiales para que estén al tanto, merodeando y dando vuelta en los colegios a la entrada y salida, donde el brigadier inmediatamente puede conversar y dialogar con él, aspectos que crea que no son convenientes dentro de la entrada y salida del colegio, así como que también se ha quedado en que todos los vendedores que expenden sus productos en la entrada de los colegios estén a más de 100 metros de distancia del ingreso escolar y ver qué cosa es los que venden, porque también se está llegando a que hay una ordenanza en la cual presenté yo en el año 2015 sobre escuelas saludables, que se vende chatarra dentro de los kioscos. Esto también ya se ha compartido con los mismos que expenden los productos y ellos están ya vendiendo, cambiando sus productos de venta, pero hay una queja en que ellos cambian, pero el de afuera sigue vendiendo la chatarra, entonces es una competencia desleal. En sesión de consejo he solicitado la participación de la Policía Municipal y de Serenazgo para que haga y verifique y confirme y apoye en este sentido. ¡Gracias!